Conocido como un profeta, curandero e incluso loco, Rasputin fue uno de los personajes más famosos de la historia rusa, incluso siendo recordado hasta la actualidad. Descubre sobre su vida en los próximos minutos. Rasputin, el personaje más enigmático de la historia rusa. Grigori Rasputin fue la persona con mayor influencia en la familia imperial del siglo XIV, contratado por la emperatriz del momento, Alejandra Fyodorov, quien tenía la esperanza de que sanara a su hijo de su enfermedad, hemofilia. Este hombre trató el mal del niño mediante rezos, negándose a intervenciones médicas. ¿O eso era lo que quería hacer creer? ¿Te gustaría saber más? Mira el video completo. Cuando la familia real empezó a ver mejoría en su hijo, comenzó a tratar a Rasputin con una extrema confianza y respeto. Esto provocó que él se acercara mucho a ellos, desarrollando una notable influencia. Solveré todo en la esposa del zar, lo cual les trajo consecuencias más tarde. Solicita asesoría gratuita tan solo dejando tu WhatsApp o correo electrónico en la caja de comentarios. Rasputin era un analfabeta que no sabía escribir y apenas leer. Sin embargo, esto no fue impedimento para tratarse con las personas de alta sociedad. Un dato curioso es que fue muy famoso por sus actos sexuales. Este realizaba orgías e intercambiaba favores políticos por sexuales a las damas más respetadas de la ciudad. Sin embargo, durante toda su vida fue teniendo enemigos, personas que se dieron cuenta que era una persona cruel y un estafador, que no era un verdadero profeta o curandero y que sabían el poder que tenía en la realeza. Por esta razón, el primo del zar Nicolás II junto a otras personas del gobierno intentaron envenenarlo con cianuro. Al esto no dar resultados, le dispararon y lanzaron su cuerpo al río. ¿Qué otras historias que marcaron la historia de Rusia te gustaría conocer? Si deseas estudiar en Rusia, puedes solicitar asesoría gratuita en www.russian-university.com y con gusto le atenderemos. Fórmate como un líder. Fórmate con la asesoría de RU. Comenta, dale like, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Gracias!